Les presento el nuevo Ryzen 3000. AMD vuelve a golpear con el Ryzen 9 3950X, el primer procesador de 16 núcleos para GAMIN y las nuevas Radeon Navi RX 5700 XT. AMD presentó toda la artillería durante el pasado Computex 2019, pero parece que todavía tenía varios haces en la manga para este E3 2019. Después de dar a conocer los nuevos Ryzen 3000 y sus gráficas Navi Radeon 5000, ahora la compañía liderada por Lisa Su ha presentado su nuevo procesador tope de gama para golpear a Intel, así como nuevos detalles de las que serán sus gráficas de nueva generación para competir contra Nvidia. Tanto Sony como Microsoft y Google han anunciado que AMD su arquitectura RMA estará presente en tres de las grandes plataformas de juegos del futuro. Esto es, PlayStation 5, Stadia y Project Scarlett. Un momento dulce que AMD quiere seguir alargando con los nuevos productos recién presentados. El nuevo AMD Ryzen 9 3950X, el primer procesador de 16 núcleos para GAMIN de la serie Ryzen, y las nuevas Radeon RX 5700 XT, basadas en AMD Navi y con una capacidad de hasta 9,75 FLOPs por $449. AMD Ryzen 9 3950X. Los 16 núcleos ya están aquí con un TDP de 105W. Para hacernos una idea, el Treadripper de AMD tiene un TDP de 180W. Mientras, la contrapartida de Intel, que requiere de placas base y componentes más avanzados, se encuentra en 165W. Teniendo en cuenta estos datos es donde se entiende lo llamativo del nuevo AMD Ryzen 9 3950X, el primer procesador de 16 núcleos de la serie Ryzen para escritorio que pese a aumentar la cantidad de núcleos mantiene el TDP de los anteriores modelos y se quedan unos nada desdeñables 105W. El AMD 3950X viene con 16 núcleos, 32 hilos, una frecuencia base de 3,5GHZ y un pico de 4,7GHZ. Estamos ante un ACPU con 72 MB de caché, fabricada en 7 nanómetros y que hace uso de los nuevos núcleos SEND-2, que ofrecen una mejor en rendimiento del 15% respecto a la anterior generación. Pero probablemente lo más interesante de este nuevo AMD 3950X es su tamaño. Estamos ante un ACPU de 16 núcleos, pero que sigue siendo compatible con las placas base AMD 4 existentes. La plataforma AMD 10 570 ya acepta Psi Express 4.0, por lo que no será necesario cambiar de placa para poder utilizar estos nuevos procesadores. ¿Cuándo estará disponible Ryzen 9 3950X y a qué precio? Lizazu ha anunciado durante su conferencia en el E3 2019 que llegarán en septiembre de 2019 a un precio de 749 dólares, considerablemente superior a los 499 dólares del modelo 3900X, pero igualmente competitivo teniendo en cuenta que estamos ante una de las CPU más avanzadas del mercado para jugar, si no la más. AMD Radeon RX 5700 XT, 7NM, GDDR6 y más de 10 FLOPs. En su edición especial la nueva familia de CPUs AMD RX 5700 basadas en Navi presentaba tantas promesas como incógnitas. Afortunadamente la compañía se ha encargado en este E3 2019 de despejar algunas de ellas. Las Radeon 5700 son gráficas fabricadas en 7 nanómetros, compatibles con Psi E4, 0 y que utilizan hasta 8 GB de memoria RAM GDDR6. La familia la conocimos en el Computex, pero ahora llega un nuevo modelo, la Radeon RX 5700 XT, con características ligeramente superiores a las anteriormente anunciadas. La nueva Radeon RX 5700 XT dispone de 40 Qs, una frecuencia base de 1,6 GHZ y una potencia de hasta 9,75 FLOPs. Una potencia capaz de alcanzar los 10,14 FLOPs en su edición 50 aniversario, una modificación con overclock para conmemorar los 50 años de la marca. AMD explica que las nuevas Radeon RX 5700 utilizan la arquitectura RNA que ofrece hasta 1,5 veces más rendimiento por vatio, incluye tecnologías de mejora del detalle, mejoras en la reducción del lag en hasta un 31% y es compatible con DisplayPort 1,4 para trabajar con resoluciones hasta 8K HDR a 60 Hz o 4K HDR en 144 Hz o superior. La compañía se ha aliado además con Microsoft y explica que algunos productos seleccionados de AMD ofrecerán acceso gratuito durante 3 meses a Xbox Game Pass para PC, así como acceso a GR5 cuando llegue al mercado en otoño. El precio de las nuevas gráficas de AMD será de 379 dólares para la Radeon RX 5700, 449 dólares para la Radeon RX 5700 XT y 499 dólares para la edición 50 aniversario. Interesantes precios para un ASCPU que tienen en el punto de mira a la RTX 2070 de Nvidia.